Y de regreso a la información que se genera en el volcán Pacaya, autoridades están realizando monitoreos, ya que al parecer el coloso se prepara para entrar en una fase eructiva. Y es Ligia Toledo quien nos brinda más información. Así es, es importante recalcar el trabajo de monitoreo que hacen autoridades de Incibume. Incluso ayer por la noche realizaron un recorrido cercano al volcán de Pacaya y han logrado constatar la desendencia de flujos de lava. Y es Francisco Juárez, el director de esta entidad, quien nos explicará. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos flujos de lava a comparación de otros que se han registrado? Hemos tenido algunos cambios importantes en el volcán de Pacaya. Normalmente teníamos flujos de lava en el cráter o en algún flanco del volcán. Sin embargo, ahora están prácticamente casi sobre la meseta los flujos de lava. Cabe resaltar que estos flujos de lava los consideramos como fisculares. Esto significa que prácticamente se generan a través de una grieta que el magma rompe y que por ahí salen. Estos prácticamente salieron ayer a las 5 de la mañana y se mantienen activos hasta el día de hoy. ¿Por qué es que se dan 1 y 2? ¿Representa algún peligro para la población? Sí, primero esto se dan debido a que hemos venido ya conversando y platicando con el personal de Vulcanología Insume, que el volcán de Pacaya se está preparando para una nueva etapa eructiva. Esto significa que estaremos ante algún momento eructivo, no sabemos cuándo, pero nosotros ya hemos activado protocolos internos de monitoreo más constante, algunas otras aplicaciones como visitas de campo más constantes. Y en cuanto al peligro que esto puede representar, sí, para nosotros es bastante complicado. Anoche hacíamos la visita de campo y estos flujos de lava fisurales lo que tienen también es abundancia de gases, principalmente el dióxido de azufre, que prácticamente este puede ser muy dañino para las personas. Entonces, para aquellos que quieran acercarse, tomar en cuenta esto, que puede ser un tanto peligroso acercarse a estos flujos de lava. No solo así, también por las rapidez que estos pueden llegar a tener, ¿verdad?, porque por ser fisurales pueden avanzar muy rápido, sino también por toda la cantidad de gases que pueden estar presentes en ese sitio y no solo en el cráter como normalmente es. Perfecto. También es importante recalcar el trabajo interinstitucional que se mantiene por parte de las autoridades de Insume y con Red, porque ya escuchamos entonces que el volcán de Pacaya se está preparando para una nueva etapa eructiva. Sin embargo, no se sabe cuándo será y lo importante es que se mantengan todas las medidas de prevención.